Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nos reactivamos a la creación de contenido enfocado al tema de Excel para que lo tengas en cuenta. Y vamos a ver diferentes apartados. El día de hoy voy a compartirles el método de cómo poder utilizar el Excel para la cuestión de búsqueda. Muy bien, voy a aumentar el zoom para que lo puedan ver. Es muy sencillo utilizar el buscar B y el buscar H. Buscar B y buscar H. Buscar H. Con un rango de información, aquí voy a agregar alumnos. Juan, Pedro, María, Paco y David. Aquí voy a poner como calificaciones. Calificaciones, bueno, voy a poner aquí calificaciones. Primer parcial. Calificaciones. Segundo parcial. Y calificaciones tercer parcial. Les voy a enseñar el ejercicio que vamos a trabajar. El objetivo más que nada es hacer algunas fórmulas para que practiquen y también utilizar fórmulas nuevas. El buscar B es un punto de partida donde empezamos en la búsqueda de un valor que queremos encontrar. Se mueve de izquierda a derecha. Lo voy a poner aquí en una pequeña forma para que lo puedas ver. De izquierda a derecha el buscar B se busca de esta manera. Y el buscar H se busca a través de un punto de partida, pero de arriba hacia abajo. Aquí tengo dos apartados para poder identificar. El buscar H es de un punto de partida hacia abajo y el buscar B es de un punto de partida de izquierda a derecha. Muy bien, entonces aquí vamos a empezar la primera fórmula que les voy a enseñar. La primera fórmula es aleatorio punto entre. Esta fórmula nos genera un número random del 1 al 10 de lo que ustedes determinen. En este caso siempre va a generar números random. Y la voy a arrastrar para que toda la información tenga. Aparte aquí también veo que hay mucha información, muy larga. Pues voy a darle a ajustar texto. Y voy a... Para que quede más fijo vaya. Lo voy a dejar así, ajustar texto. Y voy a agregar un pequeño formatito nada más. Agarrarle forma. Y en este momento aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿va? Bueno, voy a eliminar este. Clic derecho, eliminar. Es lo que les comento, el Excel es muy intuitivo. Vamos con la primera fórmula. Signo de igual, promedio, abro paréntesis, shift 8 para abrir paréntesis. Signo de igual se agrega con shift 0. Selecciono el rango de información, cierro paréntesis, enter. Le voy a quitar los decimales. En la pestaña de inicio, categoría número, en la parte de fórmula le quito. Y voy a hacer referencia relativa. Voy a arrastrar la información para que me genere diferentes valores. Ya tengo la función, ya tengo las calificaciones de primero, segundo y tercer parcial. Ahora voy a aplicar mi primer buscar B. El buscar B tiene cuatro apartados importantes. Lo voy a hacer en este lugar. Para empezar el buscar B, voy a requerir un punto de partida donde inicia la búsqueda, el valor buscado. Lo voy a agregar en color azul. Y voy a irme a la pestaña de datos y voy a buscar validación de datos. Para permitir una lista, selecciono el rango de información. Y lo que yo busque de aquí, es lo que quiero que me encuentre acá. O sea, es como mi pista. El punto de partida donde inicia mi búsqueda. Aquí voy a crear un buscar B, acá otro, acá otro y acá otro. Voy a crear cuatro buscar B. Signo de igual, agrego la palabra buscar B. Abro paréntesis, escojo el valor buscado, el punto de partida donde inicia mi búsqueda, coma. La matriz tabla, voy a seleccionar el rango de información donde se encuentra la información que a mí me interesa encontrar. Pero es toda la información. Así que, por eso se llama matriz tabla. Selecciono toda la información. Y el indicador de columnas, aquí viene en qué columna quiero especificar la búsqueda. Ya sea la columna número 1, número 2, número 3 o número 4. O la número 5. Hay que tener en cuenta algo. Que cuando seleccionamos el rango de la matriz tabla, el Excel automáticamente identifica por número la posición de la columna en la que a usted les puede interesar. En este caso, la columna de alumnos es la número 1, la del primer parcial es la número 2, la del segundo parcial, número 3, y la del tercer parcial, número 4, y la del promedio, número 5. Entonces, la que me interesa es el número 2, coma, 0. El cuestión de 0 es para poder generar una búsqueda exacta o aproximada. ¿Qué significa esto? La fórmula exacta es que si lo que aparece en el valor buscado es igual, me va a hacer generar la búsqueda. Si no, no me la va a generar. Y la fórmula del apartado de aproximado se agrega con números que están en diferentes categorías, y aunque no sea igual, pero pertenece a un grupo, nos puede dar también la búsqueda. De igual manera, lo más adelante lo vamos a ver. Aquí se interpreta el 0 con una búsqueda exacta, cierro paréntesis, enter. Aquí tengo el buscar B. Ya creé 1. Voy a fijar el tema del valor buscado como referencia absoluta con signo de pesos, para que no se mueva. Y también el rango de la tabla, para que no se mueva, porque lo que voy a hacer es arrastrar la información para que la fórmula me la genere de manera automática. Voy a arrastrar referencia relativa hacia los lados, y aquí tengo la fórmula, aunque me aparece el número 6. Si aquí yo muevo, me marca la misma información. Lo único que tengo que cambiar es especificar el indicador de columnas. Si la columna del primer parcial es la columna número 2, la del segundo parcial es la número 3, la del tercer parcial es la número 4, y la última es la número 5. Y así de sencillo, se crea un buscar B. Lo puedes utilizar para diferentes apartados. El método no es tan difícil de hacer. Y ahora es lo que les comentaba. El punto de partida inicia por el valor buscado, y la búsqueda genera de izquierda a derecha, que fue lo que hicimos. Ahora vamos a hacer el buscar H. Para esto voy a copiar esta información de la tabla, pero la voy a pegar aquí. De una manera diferente, que se llama transponer. Es que me mueva la información que yo tenía en filas, me la mueve columnas. Ahora el primer parcial, segundo y tercer parcial se encuentran en la parte de la primera columna, bueno, en la primera columna de alumnos, y los demás están en Juan, Pedro, María como encabezados. Aquí también puedo crear el buscar H. El buscar H empieza de un punto de partida hacia abajo. Lo que voy a hacer aquí es seleccionar. Aquí les voy a mostrar. Voy a seleccionar. En datos. Validación de datos. Selecciono el rango de una lista. Le doy clic. Origen de datos. Esta información. Y acepta. Aquí ya pueden darse cuenta que tengo Paco, Pedro, María, y los rangos de información de esta tablita. Ahora bien, voy a crear el primero, buscar H. Buscar H, abro paréntesis. Me pide el valor buscado. Va a ser esta celda, el punto de partida donde inicia mi búsqueda. La matriz tabla. Voy a seleccionar toda la información. Y aquí, coma, voy a presionar el indicador de filas. La fila que me interesa a mí es, esta sería la fila número 1, la fila número 2, la fila número 3 y la fila número 4. La que a mí me interesa es la fila número 2. Porque va a ser la calificación del primer parcial. Coma, 0, porque es una búsqueda exacta. Lo que agregue en la parte de arriba, quiero que me lo mantenga exacto. Que la búsqueda sea exacta. La presiono F4 en la matriz tabla y en el valor buscado, para que cuando jale la fórmula, me pueda mostrar la información. Arrastro la información y aquí, solamente le voy a cambiar la fila. En vez del 2, le voy a agregar 3. En vez del 3, le voy a agregar 4. Y de esta manera, ya tengo mi... Bueno, faltaría el último para tomar en cuenta. Que sería aquí el 5. 5 y aquí ya tengo hasta mi promedio. No me marca absolutamente nada, porque no tengo nada aquí. Agrego Juan. Se pueden dar cuenta que aquí me muestra la información. Aquí tengo la información para poder trabajar. Aquí el número de fila debería ser el número 3. Ahorita voy a ver por qué no lo está generando. Y el rango de datos también. También tengo que utilizar el último apartado. 8. Aquí. Porque también es el promedio que a mí me interesó el promedio. Entonces aquí tengo la información. Tengo Juan y me lo está mostrando. Aquí se me movió. Aquí no la fijé bien. No fijé bien la celda, la matriz tabla. Ahora sí, al arrastrar la información, se pueden dar cuenta que aquí ya me muestra lo de la fila número 2. La fila número 3 tiene que ser aquí. La fila número 4 tiene que ser aquí. Y la fila número 5. Muy bien. Y de esta manera pueden trabajar con el buscarache. El buscarache se enfoca principalmente de buscar un punto de partida, pero la búsqueda es de arriba hacia abajo. Son métodos sencillos para trabajar. Se me aprometo, me despido. Cuídense, nos vemos. Saludos, bye.